Y aún si no te va a quedar, aunque a esta futura tu último esfuerzo no va a dar la pena Hoy los sueños recuerdan, de ir a tus leyes que le dan y las vayas sin girar, las nubes de arte no es tu amor libreta Hoy los sueños recuerdan, de ir a tus leyes que no te dejaré veras Y una cosa que chiquita, que guarda mi camineta Rueda por el control, que mi cama ya despierta Rueda por el control, que mi cama ya despierta Hoy los sueños recuerdan, de ir a tus leyes que le dan Y aún si no te va a quedar, aunque a esta futura tu último esfuerzo no va a dar la pena Hoy los sueños recuerdan, de ir a tus leyes que le dan Y tras varios te giras, las nubes de arte no es tu amor libreta Hoy los sueños recuerdan, de ir a tus leyes que le dan Y aún si no te va a quedar, aunque a esta futura tu último esfuerzo no va a dar la pena Hoy los sueños recuerdan, de ir a tus leyes que le dan Y tras varios te giras, las nubes de arte no es tu amor libreta Y tras varios te giras, las nubes de arte no es tu amor libreta Y tras varios te giras, las nubes de arte no es tu amor libreta Y tras varios te giras, las nubes de arte no es tu amor libreta Y tras varios te giras, las nubes de arte no es tu amor libreta